Hola, aquí Luis, ¿cómo estáis? Hoy os voy a contar cómo pasé de estar en una situación de pobreza y necesidad a tener un American Express Platino, una Diners Club y cosas como este maravilloso reloj Rolex, como podéis ver. Y os voy a explicar ya inmediatamente algo que nadie sabe y que nadie cuenta en YouTube, que es cómo pasar de la necesidad a la abundancia de una manera cómoda, fácil y rápida. Esto solo se puede hacer si tú entiendes que el dinero es energía, el dinero es un flujo espiritual y entiendes cómo cambiar tu frecuencia vibratoria. Esto, los que estáis mirando vídeos en YouTube, lo habéis oído mil veces, pero la mayoría no saben ni lo que es. Porque lo malo de YouTube es que muchas veces se hacen cosas de copiar y pegar y todo el mundo repite un poco las mismas cosas. Lo que pasa es que nadie las explica de verdad, entonces pues pocos pueden saber lo que es esto. Dime a alguien que entienda realmente lo que realmente significa que el dinero es energía y un flujo espiritual. Bueno, pues yo ahora te lo voy a explicar de manera que lo vas a entender de una manera súper sencilla y ya. Y además lo vas a poder aplicar para poder cambiar tu vida inmediatamente. Escúchame con mucha atención porque esto no lo habrás oído nunca en YouTube. Si he cometido esta pequeña falta de elegancia que es sentar y mostrar el reloj y mostrar las tarjetas, ¿sabes por qué? Es para que confíes en mí, para que veas que no te estoy contando un cuento chino, sino que sé de lo que estoy hablando y de que yo tengo el poder financiero que tengo. Y lo tengo porque sé manifestar y porque sé de lo que hablo. Y eso lo voy a compartir contigo aquí y ahora, a diferencia de muchos otros que solo hacen copiar y pegar. Bueno, vamos a ver. Yo hace años en la India me encontré con un gurú cerca de la ciudad de Rishikesh, al lado del Ganges, que me dijo una verdad como un templo que fue la siguiente. Dijo, mira, tú cuando llegas a fin de mes tienes dudas de si vas a poder respirar o no. Y yo le dije, no, pero cuando llegas a fin de mes tienes dudas de si puedes tener dinero suficiente para pagar las facturas. Y yo le dije, sí. Y esto efectivamente es una gran verdad y ahora veréis. Nunca tendrás dinero a no ser que pienses que el dinero está disponible para ti ya y que lo creas. Si crees que el dinero no está disponible para ti y para todos aquí y ahora, nunca lo tendrás. El mejor ejemplo que te puedo dar y el que a mí me abrió la cabeza para poder entender esto perfectamente y empezar a manifestar a toda velocidad, fue entender que el dinero es exactamente como el aire. El dinero está disponible para todos y todos podemos acceder a él cuando queramos. La mayoría no creen que sea así. Pero es así. Por ejemplo, tú te cuestionas, como me decía este gurú, si vas a tener problemas la última semana del mes con el aire que respiras, a no ser que evidentemente que padezcas de asma, seas muy mayor o tengas problemas de pulmón. Nadie tiene problemas respiratorios en el sentido de que el aire está disponible para todos. El dinero también. Y si tú llegas a creer de manera interna que el dinero está disponible para ti, el dinero cae a borbotones. Te cae a borbotones que no para de caer. No para de caer. A mí me pasó. Te puede pasar también a ti. ¿Por qué no lo haces? Yo hice una cosa que es muy útil y que me hizo cambiar mi mentalidad. Ahora te voy a decir, para acabar este vídeo, te voy a decir exactamente lo que yo hice, los tipos de visualizaciones que yo hice para cambiar mis creencias y para empezar a ver poco a poco que efectivamente el dinero es abundante y está ahí, disponible, igual que el aire. Yo soy de La Coruña, en España, que es una ciudad costera, un puerto de mar. Para mí el aire está disponible, aquí hace mucho viento y además también hay mar. Entonces, por ejemplo, cuando yo pienso en dinero, ahora siempre pienso en agua y aire, que están siempre disponibles y estoy acostumbrado a verlo así desde que soy pequeño. Si tú eres de una zona montañosa, piensa en aire y montañas. Si eres de una zona desértica, piensa en aire y arena. Si eres de una zona de mar, piensa como yo, aire y agua. Si eres de una zona boscosa o selvática, piensa en árboles, selva, naturaleza y el aire. Comprendes, adáptalo a tu entorno. Piensa en las cosas que están disponibles para ti. Yo lo que hice, y me dio muchísima, vamos, una suerte tremenda y empecé a manifestar dinero como si no hubiera un mañana y las riquezas me empezaron a llover, no es broma. Ha sido precisamente cuando, por ejemplo, empecé a, antes de acostarme, puedes hacer, por ejemplo, te puedes dar un baño con sal y te quedas relajado o te sientas en un sofá o te sientas en un sillón y piensas lo siguiente. Imagina un campo que está lleno de flores y todas esas flores son flores de oro y tú vas andando por ahí, por ese campo lleno de flores que son de oro y coges los pétalos y te los metes en el bolsillo y son pétalos de oro y cada vez tienes más oro. Y está disponible, es todo para ti, nadie te lo impide, está ahí siempre, lo puedes coger cuando quieras. Puedes también adaptarlo a tus cosas, por ejemplo, puedes pensar, a ver, por ejemplo, que vas caminando por un campo, una pradera o una llanura y está todo lleno de bolsas llenas de monedas y de billetes, lo que más a ti te guste. Puedes cogerlas, llenarte los bolsillos y no pasa absolutamente nada. Eso está siempre disponible para ti. Y eso es precisamente lo que significa vibrar o entender que el dinero es energía o que es un flujo. ¿Sabes qué es? Es cuando tú te crees y cuando tú tienes el convencimiento interno, el convencimiento interno, y además lo visualizas y lo ves tranquilamente, sin necesidad de racionalizarlo, que el dinero está ahí para ti igual que el aire, que es una energía, un elemento, un flujo igual que el aire. ¿Tú tienes alguna duda de que vas a poder respirar? Yo no la tengo. Yo vivo al lado del mar y sé también que si quiero me tiro al mar o me doy un baño cuando me dé la gana. Y es lo mismo con el dinero. Tienes que creer de manera determinante que tú puedes acceder al dinero cuando te dé la gana. Eso significa un cambio absoluto en tu vida. Todas las creencias limitantes se van y tienes lo que quieras. ¿Ya ves? ¿Qué te parece? Esto no os lo cuenta nadie, ¿eh? Y menos así, claro. Yo quiero ayudaros. Siempre lo he dicho, mi vida no tiene sentido si no es por ayudaros. Por favor, decidme si os gusta esto, comentad, suscribiros, dadle me gusta, pues que me ayudáis muchísimo a poder, pues eso, seguir adelante con este trabajo de ayudar a los demás. Un beso muy fuerte de Luis, abrazo muy fuerte desde España. Muchísimas gracias, queridos amigos. Espero que os guste y os ayude para que no tengáis nunca más problemas de dinero.